Música Sonre, sonre, si me toca luz, todo agoté me sentirá Todo el mundo va a cenar si mi perro se va Por dejarme y mi dueño, tú tan alejado de mes irá Todo el mundo va a cenar si mi perro se va Sonre, sonre, si me toca luz, todo agoté me sentirá Todo el mundo va a cenar si mi perro se va Sonre, sonre, si me toca luz, todo agoté me sentirá Todo el mundo va a cenar si mi perro se va Todo el mundo va a cenar si mi perro se va Música Música